Tenemos que estar con la visión meridiana constante, desde que nos levantamos tenemos precios que no se pueden aumentar. Hay actitudes en las formas comerciales de organizarnos que tenemos que estar muy presentes para que no suban, para que no trasciendan el bolsillo de las familias cubanas. Es muy importante, se han tomado muchísimas medidas, topando los precios, no permitiendo que suban. La fiscalización es un rol natural de la Asamblea y que es permanente. De hecho, justo antes de comenzar este periodo de trabajo, incluso ahora, antes de comenzar la implementación del propio proceso de ordenamiento, ya hemos hecho procesos de fiscalización a esos precios, se han detectado en varios lugares violaciones a eso y a las tareas permanentes. Que no es solamente el precio especulativo, sino especulativo y abusivo, porque hace mucho daño a toda la población. Y donde quiera que estemos, sea en una placita, en un mercado, en una tienda, en la calle, cuando hay unos carastilleros que están vendiendo, donde quiera que estemos, que veamos algún precio que no es el acordado, es decir, que está en la tablilla, que tiene que estar recogido y que se actualice diariamente, tenemos que enfrentarlo también. Tenemos que hacer la denuncia en un momento propicio y esclarecer también a la población que también en medio de contribuir con eso. Se ven personas que han querido incrementar precios y abusar de la población en este sentido. Creo que aquí también los diputados hemos estado trabajando ya en los territorios, hemos estado visitando los puntos de venta de productos y servicios para que los precios se correspondan cuando comience el día cero con el incremento de los ingresos de la población y no para que estos vayan por encima y entonces lo que hagan es perjudicar a la población y no se puedan ver los efectos positivos de esta medida. Y creo que esa es una cadena no solo del que pone el precio y el que vende a nivel de un puesto o el que vende a nivel de un puesto de donde se expiden verduras, carnes o cualquier otro producto, sino también del campesinado, del agricultor, del productor. Es una tarea que viene encadenada y que comienza allí donde se produce el cerdo, donde se produce el vegetal, donde se produce el alimento para que desde ese momento se tenga la conciencia de que va al pueblo de Cuba y la tarea de los precios de todos, no solamente de quienes lo norman, no solamente de quienes lo controlan, sino también de los delegados del Poder Popular, de los CDR, los diputados, mirando a nivel de la calle que no se transgredan estas normas que es un punto muy vulnerable que tenemos hoy y que tenemos que combatirlo todos. Hay un grupo de medidas que beneficia a los que dan este tipo de servicios y venden producciones que no necesariamente un incremento de los precios es lo que va a significar un incremento de su ingreso.